hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y ya saben ahorita estamos en temporada de tejer chalecos y me encantó tejer este para ustedes en colores combinados y saben también que me encantó me encantó la terminación de picos me gustó muchísimo vean qué bonito se ve es algo diferente a todo lo que les he estado enseñando a tejer yo sé que ustedes lo van a querer tejer si quieren poder los que las combinaciones que ustedes quieran o tejerlo en algún color liso como ustedes quieran ya saben que aquí la creatividad se mide y ustedes le pueden quitar y poner y verse muy bonitas y aparte de todo tomar su tejido como una terapia les gusta bueno pues las invito a todas a que se queden hasta el final del vídeo sin antes invitarlas a que se estén estén suscritas a este canal acuérdense que es muy fácil nada más piquenle ahí suscribirse para mí es una gran ayuda y me encantaría que pertenecieran a mi equipo bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos este chaleco fíjense vamos a ocupar nada más 50 gramos de 1 2 3 4 yo voy a ocupar 5 colores para los cuadros que van en la parte de la cintura del chaleco y el color base va a ser este color hueso de este vamos a ocupar 300 gramos y entonces son 50 gramos de 5 colores diferentes y 300 gramos en un color liso en otro color que sea el color base que yo escogí este color como perla y también vamos a ocupar un ganchillo del número 3 y medio y voy a tejer un chaleco en talla grande bueno pues ahora sí empezamos tejiendo con los colores yo voy a empezar a tejer con el amarillo y vamos a tejer estos cuadros miren que son unas unas flores están súper sencillos y quedan muy bonitos vean es yo tejí un color beige en azul ya planchaditos y rematados se van a ver muy lindos en rosa y en verde yo lo quise hacer combinado si ustedes quieren trabajar con su con un color liso nada más aumenten 100 gramos a su color base que yo escogí este que es el color perla este también es muy importante si ustedes quieren su chaleco más grande únicamente lo que van a hacer es que van a aumentar una vuelta más de estos de estas esquinas con onditas para que hagan el cuadro más grande y a su vez les va a quedar más grande el chaleco o también si quieren hacerlo más pequeño pues también pueden hacer esta última vuelta en color perla y omitir la última vuelta para que a la hora que una les queden los cuadros más pequeñitos y sea la talla más pequeña yo aunque haga talla grande les quiero decir que es una talla una talla porque se los aseguro que si se lo pone una chica delgada se le ve bien o una persona gordita como yo también se nos ve bien si también puede ser una salida de playa bueno lo pueden ocupar para todo queda lindísimo entonces vamos a iniciar por el centro queda muy bonito combinado yo desde cuando tenía ganas de hacer un chaleco combinado y se ve muy lindo vamos a iniciar con cinco cadenitas y 5 cerramos en círculo cuando cerremos en círculo cerramos con los dos hilitos juntos del inicio y el con el que estamos tejiendo para que nos quede muy bonito el anillo vamos a subir seis cadenitas tres que van a hacer para el punto alto y tres cadenitas que vamos a tejer para la separación y luego vamos a tejer un punto alto y tres cadenitas un punto alto y tres cadenitas y así nos vamos a ir hasta que tengamos ocho puntos altos vamos a tomar la cadenita de inicio como el primero entonces uno dos tres voy a tejer cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces tejemos las tres cadenitas finales y prendemos ahora nos vamos a ir al centro de este del primer espacio y vamos a tejer tres cadenas y dentro del mismo punto vamos a tejer dos puntos altos más para que tengamos tres tres puntos altos tres cadenitas en el siguiente espacio lo vamos a tomar en la cadenita para que nos quede cerradito nos quede junto porque es el piquito con el que vamos a iniciar la flor que se va a formar en este cuadro dos y tres tres cadenitas y nuevamente tres puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho acuérdense que es muy importante contar antes de pasar a la siguiente vuelta para que no tengamos ningún error que no nos haya faltado ningún jugador ningún cuadrito ahora vamos a aumentar un punto de cada lado en lugar de tener tres vamos a tener cínico vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer un punto en el mismo punto para que el primer punto sea doble luego aquí lo vamos a tomar de costillita de costillita quiere decir que vamos a tomar los dos hilitos de atrás este de enfrente no para que nos quede esta rayita sí y en el último punto volvemos a tejer dos puntos miren cómo nos queda 2 1 2 ahora tres cadenitas y volvemos a hacer lo mismo aquí 2 y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta miren qué bonito va quedando ahora ya tres cadenitas cerramos con un punto deslizado y ahora fíjense estos van a ser parte de nuestra flor ahorita ya la vamos a cerrar para que se vean como unos bajos entonces van a hacer tres cadenitas y en el siguiente punto acuérdense tomando lo de costillita vamos a sacar 1 2 y dejamos en espera así lo vamos a hacer con los cinco puntos y todos los vamos a ir dejando en espera sacamos cuando ya tengamos los cinco en nuestro gancho vamos a sacar todos juntos y sellamos con una cadenita vean como ya se formó el pétalo ahora vamos a tejer seis cadenitas esta cadenita con la que cerramos no la cuenten entonces es una dos tres cuatro cinco y seis cadenitas y prendemos en el centro de la cadenita de la vuelta anterior nuevamente seis tres cuatro cinco seis y nuevamente vamos a tejer nuestros puntos en espera sacamos 1 2 dejamos en espera y así nos vamos a ir hasta tener los cinco puntos tengo ya mis cinco puntos sacamos y sellamos con una cadenita y nuevamente 1 2 3 4 5 6 cadenitas y prendemos y otra vez seis cadenitas y así nos vamos a ir toda la vuelta cuando terminemos la vuelta se agarramos con un punto deslizado y así nos va a quedar ahora la siguiente vuelta nos vamos a deslizar hasta la mitad de este arco con este punto que se llama punto deslizado es un punto en cada punto nada más es meter el gancho y sacar hasta la mitad ahora vamos a tejer seis cadenitas 1 2 3 4 5 6 y prendemos en el siguiente arco 1 2 3 4 5 6 y prendemos en el siguiente y así nos vamos a ir toda la vuelta tejiendo puras cadenitas bueno aquí cuando terminemos tenemos que estar muy conscientes en donde terminamos acuérdense que fue donde teníamos los puntos deslizados si se confunden mucho pongan aquí un marcador bueno aquí terminamos esta vuelta y vamos a iniciar tejiendo la vuelta que sigue nos vamos a volver a deslizar hasta la parte nada más no nos vamos a deslizar hasta el centro sino aquí en una orilla y vamos a empezar a tejer puntos altos son tres cadenitas ah no 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 los puntos altos son hasta acá perdón hermosas vean si nos vamos a deslizar hasta el centro ahí está perdón 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 ahí está porque los puntos altos los vamos a poner exactamente arriba del pétalo entonces son seis cadenitas 2 3 4 5 6 y arriba del pétalo vamos a tejer siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 6 cadenitas nuevamente 1 2 3 4 5 6 y prendemos en el siguiente ahora fíjense vamos a tejer siete puntos altos arriba de un pétalo y en el siguiente no y en uno no en uno sí en uno no en uno sí sí ahorita vamos a tejer ahora vamos a tejer puras cadenitas a ver 1 2 3 4 5 6 y prendemos acá a la mitad nuevamente 1 2 3 4 5 6 y ahora sí me toca tejer los siete puntos miren arriba de este no tejimos puntos altos es arriba de este y ahora nos toca arriba de este quiere decir que uno sí uno no uno sí sale entonces ahora son siete puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta al final nos van a quedar únicamente cuatro bloques de siete que son los que van a formar las esquinas a ver miren ya terminé la vuelta y les decía que nos tienen que quedar cuatro uno dos tres y cuatro arriba de un pétalo en este no en este sí en este no en este sí en este sí en este sí ya vieron cómo quedó perfecto y ya a partir de ahorita ahora vamos a empezar a formar el cuadrado aquí tienen que tener mucho cuidado donde se acaba la vuelta y donde empezamos los donde terminamos los deslizados ahí ponemos un punto este deslizado para terminarla ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta nos vamos a deslizar hasta la mitad del arco aquí vamos a tejer seis cadenitas una dos tres cuatro cinco y seis lazada y nos vamos a ir acá acuérdense de costillita para que nos quede esta rayita que se ve aquí y vamos a dejar en espera uno dos y tres puntos cuando ya tenemos tres puntos sacamos sellamos y volvemos a tejer seis cadenas 1 2 3 4 5 6 vamos a volver a tejer otra hojita de estas vamos a ocupar el mismo hoyito del último punto que tejimos sería 1 2 y 3 1 cerramos ya tenemos 2 volvemos a tejer 6 cadenas 2 3 4 5 6 volvemos a ocupar el mismo hoyito del punto el último punto compartimos espacio 2 y 3 cerramos y sellamos con una cadenita y vean arriba de los tres de los siete puntos nos van a quedar tres hojitas ahora vamos a tejer seis cadenitas prendemos seis cadenitas prendemos seis cadenitas prendemos seis cadenitas prendemos seis cadenitas y volvemos a tejer nuestras tres hojitas de la misma forma y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta ya terminé la vuelta voy a unir con un punto deslizado y vean ya me quedó así ya se formó más el cuadro ahora voy a tejer una vuelta de puros arcos como la que dijimos anteriormente se acuerdan que nada más serán seis cadenitas prendemos pero para esto nos tenemos que deslizar hasta la mitad de el primer arco ahora sí una dos tres cuatro cinco seis y prendemos después de esta vuelta ya nos toca poner la este el otro color para unir a los demás cuadros cuatro seis prendemos yo lo que les quiero decir es que si ustedes quieren talla más grande necesitan tejer más vueltas ahorita de la siguiente vuelta pueden tejer dos o tres vueltas para que les quede el cuadro más grande y aún así les aumente la talla si ustedes quieren talla más pequeña pueden quitar esta vuelta que vamos a tejer y ya meter luego luego ah no pero no se va a poder porque miren esta ondita es la que hace que esté en la parte del medio para tejer la esquina bueno ahorita vemos porque con esta vuelta de onditas podemos unir ya con el color claro para que también nos quede el cuadro un poquito más pequeño también se podría hacer bueno me voy a seguir tejiendo pura seis cadenitas prendo seis cadenitas prendo seis cadenitas prendo toda la vuelta pues ya terminé miren llevamos una dos tres cuatro esta sería cinco seis siete y ocho vueltas y esto es lo que forma el cuadro y ahora vamos a tejer el rededor que es de color perla al mismo tiempo de que vamos tejiendo nuestra última vuelta vamos a unir con el otro color bien como tengo yo aquí estos con la última vuelta fui uniendo así que el primero le van a tejer toda la orilla como ahora les voy a enseñar y el segundo ya lo vamos a empezar a unir es uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos y los que vamos a unir y nos va a quedar así de esta forma vamos a tomar el color clarito ya lo quitamos aquí miren en la parte del medio del arco para ya no deslizarnos verdad pero no tiene caso que amarremos abajo y luego nos tenemos que deslizar luego vamos a rematar todos los hilitos ahora les voy a enseñar como ahora fíjense vamos a tejer esta esquina en la parte de arriba de las tres hojitas que son cuatro puntos seis cadenitas cuatro puntos no vamos a tejer cadenitas para irnos hacia acá sino únicamente lazada y metemos el gancho en el arquito del medio que está arriba de las tres hojitas para que nos quede así acostado miren pegadito al arco vamos a tejer dos tres y cuatro puntos altos seis cadenitas dos tres cuatro cinco seis y nuevamente cuatro puntos altos y vamos a aprender con un punto medio punto aquí a la mitad del arco que sigue acuérdense que debe de quedar un lado del mismo la misma forma que del otro entonces si este este abaniquito está pegado en este arco de este lado igual si nos va a quedar así ahora vamos a tejer seis cadenitas dos tres cuatro y prendemos y así nos vamos a ir seis cadenitas prendemos seis cadenitas prendemos hasta llegar a la siguiente esquina miren nos tienen que quedar una dos tres cuatro y cinco arcos y ya llegamos a la siguiente esquina y acuérdense que aquí ya no vamos a tejer cadenitas ya tenemos el arco que va en medio de las tres hojitas entonces hacemos lazada y metemos y vamos a tejer los cuatro puntos altos dos tres y cuatro seis cadenitas 1 2 3 4 5 6 y nuevamente cuatro puntos altos 1 2 y 4 acuerden medio punto a la mitad del arco y volvemos a seguir si vamos a tejer hasta acá y al llegar a esta esquina únicamente vamos a tejer la mitad del abanico y ahí nos vemos para que les enseñe cómo vamos a unir a los demás cuadros acuérdense que el primero lo vamos a tejer todo así y el segundo es el que vamos a empezar a pegar para que quede color claro con color claro ya tengo los cuatro puntos altos y se acuerdan que tejemos seis cadenitas vamos a tejer la mitad son tres cadenitas y vamos a aprender en la esquina del cuadro de la tira que ya estamos uniendo del cuadro que vamos a unir tejemos tres cadenitas y nuevamente vamos a tejer los cuatro puntos altos ya se fijaron al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo la última vuelta vamos a ir uniendo nuestro tejido porque si no después saben que hay que hay que unir con la aguja y eso y no queda tan bonito entonces es más fácil que lo hagamos de esta forma y nos queda muy bonito y nos queda muy bien ahora vamos a tejer tres cadenitas y vamos a aprender en el primer arco puede ser aquí o puede ser hacia adentro como ustedes quieran meten su gancho fíjense y jalan la hebra y tres cadenitas es como si fuera un deslizado y prenden acá y nuevamente uno dos tres y prenden acá y tengo todo el hilo atrapado ahí y así nos vamos a ir uniendo hasta tener acuérdense que les dije cuántos puntos creo que eran siete no los que vamos a unir uniendo aquí y aquí unimos la esquina con la esquina y así nos va a quedar cuando terminemos aquí de unir ya nos seguimos tejiendo todo alrededor del cuadro acá donde empezamos bueno ya terminé la vuelta aquí voy a unir corto ahora quiero que esta tira se la midan que les dé vuelta a la cadera si yo ya me la medí me falta tantito pero como le vamos a meter una orillita acá aparte acuérdense que tienen que tomar en cuenta que con la planchada da un poquito de sí entonces ya bola voy a dejar son uno dos tres cuatro y cinco cuadros sí bueno ya vamos a quedar ahí antes de seguir al siguiente paso vamos a rematar les quiero enseñar a rematar algo bien bien fácil y rápido miren con estas agujitas que tienen su heito grande vamos a empezar a rematar las meten por todo el tejido por ejemplo si vamos a rematar este brita que es color perlita entonces la voy a pasar por todo el tejido color perla no la voy a rematar sobre el otro color sino sobre este y ya como tengo aquí dos voy a rematar las dos al mismo tiempo si nada más tienen una pues una y pasamos cuando pasen la aguja entre el tejido procuren que vaya quedando entre el hilo en medio de los hilos vean así entonces ya cortan lo que sobra dejan algo muy pequeñito aquí no es necesario cortar y con un encendedor van a quemar la y así le van a hacer nos va a quedar un puntito pero va a ser por el lado revés pero esto va a hacer que no se nos desbarate ni con la lavada ni con el uso ni nada y así de esta forma vamos a rematar todas las hebritas para poder seguir el siguiente paso porque son muchas tenemos por todos lados hebritas y cuando ya tengamos todos los cuadritos rematados ya está muy bien ahora vamos a iniciar tejiendo aquí en la esquina vamos a amarrar y luego y vamos a iniciar tejiendo vamos a tejer toda la vuelta de casitas son tres cadenitas para subir y tres cadenitas de separación y vamos a aprender aquí vamos a ir calculando para que no nos vaya a quedar ni muy restirado ni muy separado otro aquí oye aquí como que se ve medio separado bueno una, dos, tres cadenitas en medio de el arco tres cadenitas al final del arco tres cadenitas medio arco y así nos vamos a ir aquí yo creo que este lo voy a recorrer un pedacito acá porque si se ve muy largo como ven ustedes si se veía mal verdad mejor lo recorremos un pedacito para que se nos vea parejito más o menos porque vamos a empezar a tejer esta vuelta y la vamos a ir integrando a los cuadros y vamos a tejer la parte de abajo de el chaleco el chaleco y ya al final nos vamos a ir tejiendo los frentes y la espalda tres cadenitas y al final del arco tres cadenitas arriba del arco una, dos, tres cadenitas aquí y así nos vamos a ir quiero llegar hasta donde se unen los dos cuadros para que veamos ahora si ya nos quedó mejor tres cadenitas acá quiero llegar a donde se unen los dos cuadros para que vean como le vamos a tejer ahí y ya nos sigamos toda la vuelta aquí tres cadenitas aquí tres cadenitas ay dios mío tres cadenitas aquí tres cadenitas y aquí le vamos a hacer igual que en el otro lado, se acuerdan que prendíamos aquí tres cadenitas al final vamos a ver como nos queda aquí la unión de los cuadros y si no pues nos regresamos no hay problema más o menos bueno ahí vamos así entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar nada más una línea en la parte de este lado miren ya terminé la vuelta hay que contar los cuadritos y nos tienen que quedar múltiplos de ocho bueno vamos si no ahí le aumentan y le corrigen pueden aumentar ahí un cuadrito como yo aquí miren aumente uno más ya vieron bueno vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a seguir tejiendo vamos a subir con cinco cadenitas y vamos a empezar a tejer invertidos tres cadenitas punto alto tres cadenitas punto alto vamos a tejer cuatro hoyitos este de la orilla no lo vamos a poner así uno dos tres y cuatro tres cadenitas cuatro y aquí sí tres cadenitas y vamos a tejer en el mismo lugar para formar una v yo creo que lo voy a meter en la cadenita para que me quede bien marcado tres cadenitas tres cadenitas y en el mismo lugar para formar una v sí empezamos con cuatro hoyitos ahora vamos a tejer ocho hoyitos ocho vamos a tejer ocho y una v ocho y una v sí voy a tejer los primeros ocho para que vean de qué manera una una tres una dos tres me estoy yendo ahora rápido porque es lo mismo es todo una dos tres cuatro cinco seis siete y aquí tres cadenitas ahora vamos a checar uno dos tres cuatro cinco seis siete y aquí ya con este formaríamos ocho entonces ya nos toca tejer la v v y así nos vamos a ir toda la vuelta acuérdense que en las orillas nos tienen que quedar cuatro cuatro casitas cuatro en las orillas al principio y al final y en todos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y v ocho y v miren ya terminé la vuelta y entonces ahora vamos a empezar la siguiente de esta forma ay dios mío dónde está mi hebra son tres cadenitas y vamos a empezar con un punto alto aquí para iniciar adentro ya saben una dos tres cadenitas y acá una dos tres cadenitas y acá una dos tres cadenitas y aquí fíjense como está la v vamos a tejer una v en junto en lugar de punto alto una v nos pasamos al siguiente hoyito ay no perdón tres cadenitas v lazada y nos vamos hasta el siguiente espacio nos brincamos toda la v y tejemos la siguiente vamos a poner dos v una de cada lado de la v de la vuelta pasada así nos va a quedar primero es una luego son dos en la siguiente vuelta vamos a tejer una dos y tres bueno pero ahora seguimos tejiendo con puras casitas tres cadenitas punto alto 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 y ya llegamos a la v entonces ahora son tres cadenitas v y así nos vamos a seguir toda la vuelta miren para que les quede recta su orilla una vez vamos a hacer casita que es cuando terminamos entera y vamos a subir así con dos puntos altos que sería la cadenita y un punto alto lo mismo del otro lado que son tres cadenitas y punto alto y ya luego seguimos tejiendo normal esto es para que nuestra orilla nos quede en recto ahora la siguiente vuelta vamos a tejer casita sobre casita y aquí a llegar a la v vamos a tejer v acuérdense siempre sus tres cadenitas acuérdense siempre sus tres cadenitas aquí en medio la otra v acuérdense siempre sus tres cadenitas a ver déjenme porque mis tejidos se me están cayendo tres cadenitas acá Y luego V al terminar. Y ven que les iba diciendo que vamos a ir aumentando una V de cada lado y en cada vuelta. Miren, primero era una, luego dos, ahora son tres. En la otra vuelta van a ser cuatro. Una, dos, tres. Y pues miren, ya tengo terminada esta pieza que se forma aquí una pirámide, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan que les dije que era una V, luego dos, luego una, dos, tres, luego una, dos, tres, cuatro. En la siguiente, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y llegamos hasta el número siete. Ya vieron cómo se va formando la V de la manera que yo les enseñé. ¿Saben qué hice? Que tejí una cadenita entre V y V porque sí me quedaba como que muy cerrado aquí. Entonces tejía una cadenita, miren, entre V y V. Y aquí al final, en la última vuelta, ya no tejí las tres cadenitas. Que se acuerdan que tejía V y luego tres cadenitas punto alto. Ya nada más tejí punto alto para que me quedara de esta forma. Lo mismo al final, ya no tejí cadenitas, ya nada más tejí el punto alto. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos hasta siete para cerrar y que nos vayan quedando los picos todos iguales. Ahora, estos picos los ya a partir de aquí vamos a empezar a tejer por separado. Y vamos a tejer primero uno, luego otro, hasta terminar. Ahorita les voy a enseñar cómo se tejen. Yo ya tengo tejidos estos, vean. Se está viendo precioso. Esta es la parte de abajo de nuestro chaleco, acuérdense. Miren, aquí está la pirámide que formamos. Y ahorita vamos a ir disminuyendo las subes, vean. En esta vuelta vamos a subir nada más con tres cadenitas y nos va a quedar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se acuerdan que eran siete? Ahora son seis, luego cinco, cuatro, tres, dos, hasta que nos quede una. Ahora, vamos a empezar a tejerlas juntas para que vean de qué manera. Fíjense, nada más. Aquí sí les voy a pedir que en lugar de tres cadenitas, tejamos cuatro. Para que no nos quede muy jalada la orilla, ¿sale? Tres, cuatro, lazada y vamos a tejer aquí la V. Bueno, vamos a brincar toda esta para poder disminuir. Tres cadenitas y punto alto. Una cadenita y nos pasamos a la siguiente. Es que ven que les había dicho que no le pusieran cadenita, pero se sentía como muy juntas las Vs. Y no se veía tan bonita la pirámide, que se fuera formando bonito el tejido. Entonces, decidí poner una cadenita de separación. Ahí va. Una cadenita. Quiero llegar hasta el final para que les enseñe yo cómo vamos a terminar y cómo vamos a empezar la vuelta para ir disminuyendo. Tenemos que tener muy, muy, mucho cuidado para ver a dónde termina. Y si no, pónganle un marcador aquí donde esté el punto alto, es donde termina esta primera parte. Porque acuérdense que a partir de ahora vamos a empezar a tejer por separado cada pico. Este chaleco va a quedar muy bonito porque tiene una terminación muy linda y muy diferente. Ah, miren, ya llegué aquí a donde esté el punto alto solo. Entonces, aquí ya no tejo la cadenita y hago una lazada, dos. Vamos a ponerle dos lazadas para que nos quede el punto de la orilla un poquito más largo. Sacamos dos, dos y dos, sale. No nos vaya a quedar así como chiquito. Volteamos el tejido, subimos cuatro cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Nos vamos, brincamos esta primera y nos vamos acá. Tres cadenitas. Y aquí. Una cadenita de separación y nuevamente, ¿sí? Y entonces así nos vamos a ir tejiendo y ustedes se van dando cuenta que va a ir disminuyendo. Acuérdense, empezamos con, eran siete. Eran siete y como les digo, luego van a ser seis, luego cinco, cuatro, hasta tener una nada más. Vean cómo vamos a ir disminuyendo. El secretito aquí son las cadenitas de inicio. Vean que les quede bien, que no les vaya a quedar jaladito, que les quede bien, ¿sí? Bueno, aquí acuérdense que ya con la planchadita, pero vean, si esta parte de aquí les queda jalado, se les va a doblar así feo. Entonces, lo importante es que nos quede bien en recto aquí. Y yo le hice así, que eran cuatro cadenitas y aquí con doble lazada para sacarlo en tres y me quedó muy bien, ¿sí? Yo ya tengo todos los picos de todas, ya nada más me faltaban esos dos últimos porque les quería dar a ustedes bien las indicaciones. Vean qué bonito se ve, me encantó, me encantó cómo se va viendo. Acuérdense que ya con la planchada, yo ya rematé hilitos y todo, ya únicamente voy a tejer estos dos que me faltaban. Bueno, cuando ya terminemos de eso, nos vamos a ir a la parte de arriba de nuestro chaleco. Vean qué bonito se ve. Vamos a empezar a tejer acá arriba los frentes y la espalda, que también vamos a tejer por separado. Primero un frente, luego la espalda y luego el otro frente, ¿sí? En la parte de arriba de nuestros cuadros vamos a amargar el hilo y vamos a empezar a tejer puntos altos. Aquí empecé con cinco cadenitas. Es un punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas. Vamos a poner, fíjense, aquí en la esquina me quedaron dos cuadritos. Vamos a poner en la parte de arriba del arco y en medio, arriba y en medio, arriba y en medio. Y en esta parte de acá nos van a quedar uno, dos, tres y cuatro cuadritos, ¿sí? Arriba de la unión de los dos cuadros. Y así nos vamos a tejer toda la vuelta. Vamos a tejer unas dos vueltas o tres de esta puntada, que va a ser la puntada muy sencilla y muy bonita para la parte de arriba del chaleco. Y ya luego ya vamos a empezar por separado, como les decía, los frentes y la espalda. Entonces, vamos a seguir tejiendo. Acuérdense, con nuestro color base, con el color que ustedes hayan escogido para la parte de arriba, con ese color vamos a tejer. Entonces, son dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas, punto alto, toda la vuelta. Fíjense que empecemos a tejer por el lado derecho de nuestro tejido. Tienen que tener mucho cuidado también a la hora que unen los cuadros, que todo esté del lado derecho. Ya de este lado, también va a ser la parte de arriba, que es una vuelta por el derecho, una por el revés. Pero aquí, el revés, van a ser las onditas, que ahorita les voy a enseñar a tejer. Y por el derecho van a ser estos puntos altos. Bueno, me voy a seguir tejiendo toda la vuelta hasta terminar. Y ahora nos vemos para que les enseñe la segunda vuelta, la puntada de la segunda vuelta. Bueno, miren, ya terminé la vuelta. Ahora volteo mi tejido. Y es la vuelta que les digo. Está ya muy grandote. Que vamos a tejer onditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y prendemos. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ver que si queda bien con cinco o ponemos una menos. Porque aquí arriba vamos a poner el punto alto. No está bien. Vamos a poner cinco cadenitas y prendemos. Cinco cadenitas y prendemos toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer esta misma, que es punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas. Voy a hacer esta vuelta y la que sigue. Y les enseño para que les diga yo cómo voy tejiendo la orilla para que me vaya quedando en recto. Porque luego vamos a empezar a disminuir. Miren, ya tengo las dos vueltas, la de punto alto y la de las onditas, que son cinco cadenitas, medio punto. Y ahora vamos a partir nuestro tejido a la mitad. Vamos a contar las onditas y exactamente a la mitad vamos a colocar un marcador. Y luego a la cuarta parte. Ya tengo la cuarta parte. Ya que tenemos la división de esta, a partir de ahorita vamos a empezar a tejer por separado. Vamos a empezar a tejer el frente. Quiero que se recorran una y dos onditas hacia la espalda para que nos quede un poquito más ancho el frente y la espalda no nos quede tan ancha. Así, entonces de los dos lados, exactamente aquí es la cuarta parte, pero me voy a recorrer dos onditas de allá y dos onditas para acá. Y ahora sí vamos a empezar a tejer por separado con esta misma puntada, que es una puntada que está formada por dos vueltas, que es una serie. Es puntos altos y onditas. Y volvemos a repetir, puntos altos y onditas, puntos altos y onditas. Pero vamos a hacer una pequeña disminución, tanto en los frentes como en la espalda y ya luego nos vamos a seguir en recto. Ya terminé la vuelta de onditas, ahora voy a empezar a tejerla de puntos altos, pero vamos a disminuir. Yo ya había cortado mi hilo porque ya tengo la espalda tejida, que ahorita ahora les voy a enseñar. Pero quiero empezar a tejer con ustedes el frente, uno de los frentes que lleva unas disminuciones a los lados, que esta disminución también la va a llevar la espalda y también la va a llevar el otro frente. Entonces vamos a amarrar el hilo ahí, acuérdense donde está el marcador. Acuérdense que el marcador lo corrimos dos onditas más hacia la espalda para que nos quedara un poquitín más grande el frente. Bueno, aquí ya amarramos, sacamos punto, tejemos una cadenita. Fíjense, para tejer en recto siempre tendríamos que subir cinco cadenas, que son tres del punto alto más dos de separación. Pero como vamos a disminuir, únicamente vamos a tejer las tres cadenitas, que sería el punto alto, y ya no vamos a poner las cadenitas de acá, que serían las dos, que son las de separación, ¿sí? Entonces vamos a tejer dos cadenitas, un punto alto, igual, dos cadenitas, un punto alto, un punto alto arriba de cada ondita, ¿sí? Me voy a ir así tejiendo hasta el final de la vuelta y aquí nos vemos para que les diga de qué manera vamos a disminuir. Ya llegué al final de mi vuelta, miren, aquí les quiero decir, estamos metiendo el punto así, pero les voy a pedir el último, si hay que meterlo entre las cadenitas para que no se nos mueva, ¿sí? Ahora, fíjense, si tejiéramos en recto, que quisiéramos que nos quedara el tejido en recto, tendríamos que hacer dos cadenitas y un punto alto aquí para que nos quede en recto, ¿sí? Esto lo vamos a hacer más arriba, así quedaría el tejido en recto. Pero como queremos disminuir, únicamente nos vamos a quedar aquí, en este punto alto, por eso les pido que lo tejan dentro del hoyito para que no se mueva. Ahora, volteo mi tejido, si se fijan ya que ya va disminuyendo, volteo mi tejido y vamos a tejer cinco cadenitas. Vamos a empezar a tejer las ondas, los arquitos, tres, cuatro, cinco cadenitas y prendo acá, ¿sí? Esta es como si saliera de aquí en medio, así que no se preocupen, nuevamente cinco cadenitas y prendo en el siguiente hoyito. Y así me voy a ir tejiendo hasta llegar a donde tenemos el marcador, pero aquí. Y ahí nos vemos para que volvamos a ver cómo vamos a disminuir en la siguiente vuelta. Que todo es igual, pero más vale reforzarles para que no tengan ninguna duda. Ya terminé la vuelta y miren, ya llegué este punto inclinado, ya no lo vamos a tomar en cuenta porque acuérdense que estamos disminuyendo. Ahora, lo que necesito para seguir disminuyendo, voy a voltear mi tejido y me voy a deslizar hasta la mitad del primer arco. Nada más voy a voltear mi tejido porque es muy grande ya. Así. Fíjense, nos vamos a deslizar hasta la mitad. A la mitad, sí. Y ahí tejemos uno, dos, tres cadenitas y prendemos acá. Acuérdense que ya no vamos a hacer las dos cadenitas que lleva arriba de separación. Únicamente así para que nos vaya quedando el tejido inclinado. Ya vieron, de esta forma vamos a ir disminuyendo todas las vueltas hasta tener el ancho que nosotros necesitamos para el tirante. Acuérdense que estamos tejiendo el frente, uno de los frentes. Yo ya tengo tejido el otro frente y tengo tejida la espalda que ahora les voy a enseñar. Nada más que sí quería enseñarles a disminuir para que no tuvieran ninguna duda. Es muy fácil, hermosas. Únicamente es ir quitando, si vamos a disminuir de los dos lados, pues ir quitando un poquito de tejido sin exagerar de cada lado. Lo que sí es que tiene que ser igual, ¿no? De un lado que del otro para que nos quede parejo. Hay muchos chalecos que nada más disminuimos del lado del cuello y del lado del tirante nos vamos este derecho en recto. Pero este es diferente, este lleva disminución de los dos lados. Van a ver qué lindo va a quedar y qué bonito. A mí me encanta, me encanta. Oigan, acuérdense que deben de estar suscritas a mi canal. A ustedes no les cuesta nada picarle ahí el botoncito y a mí no saben cómo me ayuda. Me encantaría que lo hicieran para que pertenecieran a mi equipo. A ver, entonces así. Aquí. Y aquí. Ya llegué al final. Acuérdense que el final sí tomamos el hoyito del medio, ¿sí? Para que no se nos mueva este punto. Y ya quedó. Ahora vamos a voltear nuestro tejido y vamos a hacer. Ya vieron como aquí ya nos quedó a la mitad, igual que el empiezo. Ahora nuevamente vamos a empezar tejiendo. Cinco cadenitas, medio punto. Cinco cadenitas, medio punto. Y así nos vamos a ir disminuyendo de los dos lados hasta tener el ancho que nosotros necesitemos. Les voy a enseñar el otro frente que ya tengo tejido. Ya estaba yo, este, muy floja. Ya no quería grabar. Entonces me puse a adelantar y ya hasta le tejí la orilla. Pero ahora les voy a enseñar cómo. Miren, aquí ya me fui disminuyendo. De esa forma hasta tener, vean, uno, dos. Vamos a contar los cuadritos. O quieren mejor las onditas. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve onditas. Y ya me fui todo derecho hasta tener nueve onditas. Yo ahora voy a hacer con el otro, este, frente. Voy a disminuir hasta tener nueve. Y nos vemos para que aclaremos bien de qué forma nos vamos a ir en recto. ¿Sí? Y también cuántas vueltas tejí. De esto hay que medirnos, hermosas. Hay que medirnos el largo que nosotros necesitemos. Yo les voy a decir más o menos. Acuérdense que como es chaleco, hay que dejar un poquito la sisa grande. No muy pegada a nuestro bracito. Bueno, voy a empezar a tejer hasta tener las disminuciones. Ahora les digo cuántas vueltas fueron de disminución y que lleguemos a tener nueve onditas para que los dos lados nos queden completamente igual. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya llegué. Miren, ya solito se fue disminuyendo. Ya saben. De la misma forma que les enseñé. Ahora, vamos a empezar a tejer en recto. Vamos a tejer tres cadenitas más dos, que son las que lleva esta parte de acá, que es la separación. Y tejemos el punto alto en la primera onda. ¿Sí? Entonces, así de esta forma, vean. Ya nos va a ir quedando en recto. Ahora, seguimos tejiendo normal y al finalizar la vuelta, les voy a enseñar nuevamente cómo se pueden seguir tejiendo en forma. Ahora les digo cuántas vueltas tejí de disminución. Se me olvidó, se me olvidó, hermosas. Ahorita, de una vez. A ver, está aquí el marcador, acuérdense. Entonces, empezamos a tejer con estos puntos altos, acuérdense. Empezamos a tejer aquí. Entonces, tejimos series. Acuérdense, son puntos altos y onditas. Es una, dos, tres, cuatro y cinco series de disminución. Cuando ya lleguemos a los arcos que nosotros necesitamos, que yo tengo nueve, entonces ya empezamos a tejer en recto. Entonces, son cinco series de disminución para los frentes. Ahora les digo cuántas vamos a hacer. Lo mismo vamos a hacer en la espalda, nada más que acuérdense que más ancho, pero vamos a tejer menos vueltas de disminución. Nada más quiero decirles aquí cómo vamos a terminar para que nos quede en recto el tejido. Pero lo mismo que tejimos en los lados para las disminuciones, lo mismo lo vamos a tejer en la espalda. Nada más que sí le puse menos. Miren, ahí nos quedábamos. Entonces, para que nos quede recto, vamos a aumentar los dos puntos, dos cadenitas y el punto alto de orilla. De inicio, de orilla, de vuelta está, ¿sí? Entonces, tenemos que ir contando que siempre tengamos los nueve arquitos y volvemos a empezar. Cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Acuérdense que aquí siempre empezamos en la segunda, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Ahora les digo cuántas vueltas tejí. Miren, aquí es donde empecé a disminuir porque aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí son diez y aquí ya son nueve. Entonces, empezamos a tejer desde esta serie. Aquí son, es una, dos, acuérdense que estamos contando las series, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve y media. Porque aquí, miren, ya con estas cadenitas fue que cerré mi hombro que ahorita les voy a enseñar. Entonces, son nueve series y al final nada más tejemos la de puntos altos, ¿sí? Entonces, así nos vamos a seguir tejiendo el otro lado. Ahora, con respecto a la espalda, empecé a tejer igual en el mismo lado donde empecé, vean, en la misma ondita donde está el marcador, ahí también amarré mi estambre, saqué punto y aquí empecé a tejer toda la vuelta de palitos. Entonces, tenemos de disminución una serie, dos series, tres, 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 tres y cuatro series. Y ya a partir de ahí, son cuatro series de disminución para la espalda, ya empezamos a tejer en recto para que no nos vaya a quedar tan angostita la espalda. Porque miren de qué tamaño ya la tenía y si la disminuía más, pues no me iba a quedar muy, muy angosta. Entonces, ya del mismo lado que disminuía acá, igual acá, ¿sí? Son cuatro series, cuatro series y ya las mismas vueltas que son hacia arriba hasta tener el mismo largo que los frentes. Nos debe de quedar igualito, las mismas vueltas. Bueno, pues ya saben, así vamos a tejer la espalda, los frentes y ahora que termine este frente, les voy a enseñar cómo unirlo al hombro. Ahí nos vemos, me voy a apurar. Miren, ya terminé la vuelta, ya conté cuántas series y todo, ya está perfecto, las dos partes están igual. Esta es mi espalda y esta es en mi frente. Entonces, lo vamos a coser de esta manera, unirlo. Si ustedes quieren, lo pueden coser con hilo y aguja o con estambre y aguja de estambrera, pero yo, a mí me gusta luego con el gancho y lo vamos a hacer con cadenitas. Miren, nos vamos a ir así, hoyito por hoyito para no perdernos, que no nos vaya a quedar chueco, nos vaya a quedar más hoyitos de un lado que del otro. Cuando nos toca el hilo de este lado. Aquí tengo un marcador, a ver si lo puedo poner. Es este con este. Sí, para partir de ahí. Ahora, fíjense, vamos a tejer, voy a voltear mi tejido. Vamos a tejer tres cadenitas y unimos en la parte de enfrente. Es en este, si tengo este con este, entonces es este punto el que tengo que agarrar. Está junto al marcador. Así, miren, nada más como con un punto deslizado en la parte de arriba. Tres cadenitas y voy a prender enfrente. Tres cadenitas y del otro lado. Bueno, pues dejamos el primer cuadrito porque es como si fuera la unión de los primeros puntos que hicimos. Tres cadenitas y enfrente. Tres cadenitas. Tenemos que ver que no repitamos hoy espacio, que sea uno o uno. Tres cadenitas y enfrente. Miren. Y nos queda así la unión, ¿sí? Y ya no necesitamos ni que coser ni que nada. Vamos a ir uniendo de esta forma hasta el final y aquí nos vemos para que les enseñe a tejer el terminado. Miren, cuando ya tengo unido todas mis dos partes, mi espalda con mis hombros, ya nos va a quedar de esta forma, ¿ya vieron? Ahora, ya llegamos aquí al final. Vamos a empezar a tejer el terminado. Vamos a tejer medios puntos. Uno, dos. Más o menos vamos a calcular cuántos puntos vamos a poner en cada espacio. Yo creo que en los más larguitos vamos a poner tres medios puntos. Aquí, por ejemplo, este no lo saltamos, nada más vamos a tejer los grandes, porque este es una unión, ¿vean? Entonces, no tiene caso que metamos ahí punto, porque nos vaya a crecer mucho la manga. Y entonces, mejor nos vamos tejiendo tres puntos, tres puntos en cada espacio, ¿sí? De los largos, de los grandes. Y así nos vamos ahí toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, ya llegué a esta parte donde empecé. Voy a unir con un punto deslizado, voy a tejer una cadenita, y ahora me voy a regresar hacia atrás. Vamos a tejer el medio punto de cangrejo. Acuérdense, nos vamos caminando hacia atrás. Metemos, sacamos hebra, ya que tenemos los dos hilos en el gancho, cargamos y sacamos los dos. Y así nos vamos a ir tejiendo un punto en cada hoyito. Este terminado queda muy bonito, es muy sencillo, rápido, y me gusta mucho. Vean, van quedando como puros nuditos. Entonces, nos vamos a ir así toda la vuelta hasta terminar. Si queremos disminuir, pues nos brincamos los hoyitos, si ustedes quieren. Hay que contar cuántos puntos nos quedaron en una manga para que en la otra manga nos queden los mismos. No nos vaya a quedar una manga más grande que la otra, ¿sí? Bueno, este terminado lo vamos a hacer en los frentes, es un frente, cuello y el otro frente, y alrededor de las mangas. En la parte de abajo, les voy a enseñar. Ya tengo el terminado de la manga y también del frente, de todo el frente. Y en la parte de abajo, de donde están los picos, yo les puse unas barbitas. Ahorita les voy a enseñar cómo se ponen. A la hora que planchemos, hermosas, vamos a acomodar, porque miren, aquí como que se forma un piquito. Entonces, a la hora que planchen, como que jalan su tejido hacia abajo, para que se disimule un poquito este pico, ¿sí? Bueno, vamos a, les voy a enseñar cómo hacemos las barbitas. Terminamos todo el terminado de alrededor del frente y de las mangas. Hay que rematar todas las hebritas. Y sí les voy a encargar que le den muy buena planchadita a vapor, con trapito húmedo por el lado de atrás y el de enfrente y el de revés, ¿sí? A ver, les enseño a poner las barbitas. Para las barbitas van a usar un cartoncito, algo. Yo voy a ocupar mi móvil. Siempre lo ocupo. Que sirva de algo, oigan. A ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, cortamos aquí. Sacamos. Podemos ocupar un cartoncito, una libretita, lo que ustedes quieran. Metemos aquí en la parte de... En el último. Así de esta forma, todos los hilos que entren parejos. Me entraron unos y otros se quedaron afuera, ¿se fijan? Entonces, que entren todos. Abrimos y pasamos todos por acá, ¿sí? Fíjense que les quede todos del mismo lado. Miren, queda de este lado así y de este lado queda plano. Entonces, que todos... Miren, ya me quedó chueco, ¿ya ven? Lo voy a voltear. Bueno, ya que terminemos, cortamos la parte de abajo y ya quedó nuestro chaleco. Se ve bien bonito con este terminado, esta parte que le pusimos en picos al final. Me gustó porque se ve un terminado diferente a los chalecos que hemos hecho. Y es un chaleco muy, muy bonito. Sí, ahora sí ya. Miren, todos me quedaron por el mismo lado. Y ya nada más cortamos. Bueno, como les decía, ahora sí ya rematamos todos los hilitos, planchamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal si les gustó? ¿Verdad que está bien fácil y bonito? A mí también me encantó. Acuérdense que durante el video les enseño cómo lo pueden tejer en talla más pequeña o en talla más grande. Pero ¿saben qué? Todos estos chalecos son unitalla. Yo estoy segurísima que este se lo pone una chica delgada y se va a ver increíble. O una gordita como yo y también. Acuérdense que también lo pueden usar como para una salida de playa o para invierno, para verano, para lo que ustedes quieran. Bueno, pues ahora sí me despido. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós. 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 Adiós.